Es hora de hablar de los temas electorales que le interesan al ciudadano. El próximo cinco hay una cita en las urnas. Usted tiene que concurrir a desarrollar el sufragio, a elegir al candidato que usted estime y representa sus aspiraciones en términos políticos. Hoy toca el turno de hablar acerca de lo que se está haciendo en la campaña proselitista de la alianza de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca que encabeza Salomón Jaracruz. Esta coalición está integrada por los partidos Morena del Trabajo. También se ha sumado el partido Unidad Popular y también lo ha hecho el partido Verde Ecologista de México. Por eso aprecio que en la línea telefónica nos tome la comunicación Antonio Rueda. Él es un referente local y nacional de Morena y coordinador de la campaña a la gubernatura de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca. Estimado Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecido por la oportunidad. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Como te decía previamente, hay muchos temas que nos interesan y el primero que quisiéramos saber, ¿cuál es la postura del partido Morena y de esta gran alianza que ustedes han hecho respecto de la jornada electoral del próximo 5 de junio? Bueno, pues mira, lo primero que tengo que decir es que estamos en un proceso electoral que ha sido muy exitoso por lo que respecta a Morena y a nuestro candidato Salomón Jara. Vemos que hemos venido de una muy buena posición, a una mejor. Vemos cada vez más gente concurriendo a nuestros eventos. Todas las encuestas nos dan como ganadores y eso nos alienta mucho porque sabemos que estamos en un gran compromiso con la ciudadanía oaxaqueña. Ahora, esperamos una fuerte afluencia al día 5 de junio y la verdad es que nuestra única reserva es que vemos de alguna manera que sobre todo en el PRI vemos una actitud que nos parece un tanto preocupante porque vemos que frente a una situación en la cual realmente no están compitiendo pues nuestra apreciación y nuestra información es que pudieran darse una serie de maniobras de las que normalmente hace el PRI para hacer fraude. Vemos que está repartiendo en algunos lugares tarjetas comerciales para convencer gente, para comprar votos, maniobras que en otras épocas se han usado y se siguen usando. Pensamos que es imposible que remoten la situación actual pero no deja de ser un poco rojo que se prende. Una pregunta que también quisiéramos hacerle porque en este estudio estuvo José Antonio Hernández Fragua, representante del PRI ante el órgano electoral y nos decía que hasta ese momento no se había presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades. ¿Es así? No, sí se han presentado varias denuncias y se han presentado varios hechos que nos preocupan en ese sentido, pero sí hay denuncias y estamos en vías de incluso fundamentarlas más para que sean motivo de una revisión exhaustiva. Pero sí se han presentado ya denuncias respecto a esta situación sobre todo en este momento de las tarjetas que ya están circulando pero también tenemos testimonios de intención, de propuestas de compra de voto, de compra de boletes, de credenciales de elector, que es algo que acostuman ellos a hacer mucho. Se ha consignado también, no solo en este medio de comunicación sino en otros, una acusación según la cual se están usando los programas sociales del gobierno federal en favor del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia. ¿Qué opinión le merecen? No, fíjate que en cuanto a los programas, eso se hacía antiguamente, por el PRI, prestamente, cualquier programa que ellos sacaban no se usaba con esa intención, pero los programas federales, si tú recuerdas, ya están en la Constitución. Es un derecho que el ciudadano sabe que nadie se lo da ni se lo quita nada más porque lo quiera o a partir de una campaña electoral porque todos los programas sociales son programas que están respaldados de la Constitución. El ciudadano sabe que es un derecho que tienen ellos. Ningún programa social está como una dádiva de gobierno sino que tienen un fundamento constitucional y es precisamente un gran avance de esta etapa que estamos viviendo y además se ha promocionado una y otra vez. Los programas sociales son un derecho del ciudadano, no depende de los vaivenes electoral. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo avanzar una reforma según la cual sería delito grave el que alguien usara los programas sociales con perfil electoral. Exactamente, sí, pero eso sería en el caso de las maniobras, se pudieran hacer de algún tipo de programas estatales o cosas de este tipo porque, como te digo, un gran avance es que los programas hoy están respaldados de la Constitución, son un derecho y en el sentido que una y otra vez se propagandiza. Los programas son motivo de un derecho adquirido del ciudadano. En el... Un día, tres y tres... Tenemos problemas con la comunicación. ¿Sí me escuchas, Antonio? Electoral. Recapitulando, es un derecho adquirido de los ciudadanos y no tiene que ver nada con la materia electoral. Algo que sí quisiera preguntarte aún en este diálogo que tenemos es, ¿están listas las estructuras de representación para todas las casillas en el Estado? ¿Perdón? ¿Están listas, disponibles ya, las estructuras de representación para las casillas el día de la jornada? Sí, fíjate que sí, Morena va a tener representación en todas las casillas. Vamos a estar muy atentos a que efectivamente sea un proceso transparente, aplicando la ley. Despedimos muchísimo a los ciudadanos que nos respalden haciendo sus observaciones, presentando denuncias y estando muy atentos para que no se empañe este proceso que viene, que seguramente será de un gran impacto en la historia de Oaxaca, porque realmente es un cambio de gobierno, pero también un cambio en las críticas de las actitudes. Nosotros hemos dicho una y otra vez que Oaxaca es un gran Estado que tiene todo para desarrollarse, pero también decimos que son los malos gobiernos los que han impedido que este Estado de la República tenga el peso que debe de tener. Y estamos convencidos que el gobierno que viene será un eslabón para conseguir un futuro mejor para todos. El sexenio de Gavino Cue contó con la colaboración del ingeniero Salomón Jara en la CEDAPA y también con la cercanía de él y el titular del Ejecutivo en aquel entonces. ¿Qué de diferente hay en la oferta de ahora? Mira, en aquella época se trató de romper la camisa de fuerza que significaba el PRI en el gobierno. Y recordarás que para poder romper esa camisa de fuerza se hizo una alianza entre el PRD de aquella época y el PAN. Y efectivamente se logró vencer por primera vez en Oaxaca al PRI y llega el gobierno de Gavino Cue. El gobierno de Gavino Cue, aunque debió haberse comportado en una lógica de congruencia, de dignidad y de honestidad, la verdad es que se recargó muchísimo más en el PAN que en el PRD de aquella época, que era un PRD muy distinto al de ahora. Y lo que sucedió es que en el gobierno hubo muy poca representación de la izquierda. De hecho, solamente fue el ingeniero Salomón Jara acotado por un gobierno panista de Gavino Cue, que muy pronto de verdad decepcionó a los ciudadanos y traicionó propiamente a la izquierda. La gran diferencia es que hoy no está llegando la izquierda bajo el cobijo de ninguna alianza. Tenemos aliados, pero hoy la fuerza principal es la izquierda, es morena, y es el ejemplo de todos los días del presidente de la República. Esa es una garantía de que el gobierno que viene va a ser un gobierno muy distinto a lo que fue el gobierno de Gavino Cue, ligado sobre todo al PAN. Esa es la historia que ha vivido Oaxaca. Y nosotros pensamos que incluso la etapa de Gavino Cue sirvió para abrir una nueva etapa con todo y que fue decepcionante. Pero la verdad es que ahí que aprendimos que el PRI no era invencible. Y ahora que estamos aprendiendo que es necesario corresponderle al pueblo de Oaxaca para tener una perspectiva de lucha y de continuidad de gobiernos verdaderamente democráticos. Cuando hablan acerca de la primavera oaxaqueña, ¿a qué se refieren? Cuando hablamos, mira, esa en realidad es un eufemismo que utilizamos. Porque la primavera siempre se liga al renacimiento, a la creatividad, al desarrollo de la naturaleza, a la renovación que vive la propia naturaleza y la propia realidad, surgiendo nuevamente a la esperanza, surgiendo nuevamente la creatividad, surgiendo los mejores frutos de un proceso natural. De eso hablamos, pero ahora en un sentido simbólico, porque esperamos que esta etapa que viene sea una etapa en la cual la naturaleza social se reproduzca con mucho ímpetu. Que vuelva a haber fe, que haya resultados, que haya frutos jugosos para la sociedad, que haya superación de la marginación, de la pobreza, de tantos aspectos que hoy mantienen al pueblo oaxaqueño en una situación muy lamentable, entre los últimos lugares en muchos aspectos. Pero creemos que eso se puede superar y pensamos que la etapa que viene será una primavera hermosa que va a durar por lo menos seis años, pero seguramente si hace un buen gobierno va a continuar por mucho tiempo más para que Oaxaca crezca, para que Oaxaca haya justicia, haya honestidad, haya congruencia, haya posibilidades de un desarrollo integral de todos y todas las ciudadanas. No hay calor sin fuego y la pregunta sería, ¿habrá sanción contra aquellos funcionarios que se apartaron de la legalidad e incurrieron en casos de corrupción? Mira, lo debe de haber, pero también te quiero decir una cosa, es muy importante que por una parte haya remisión, haya exigencia de que las cuentas sean claras, pero también es muy importante que no nos metamos con toda nuestra fuerza y toda nuestra energía solamente a hacer ajustes con el pasado porque lo más importante es que el ciudadano no presencie una lucha de ring, de máscara contra máscara o máscara contra cabellera o cosas de ese tipo, que es lo que traen en la cabeza algunos candidatos. Lo más importante es que haciendo las cosas claras y dejando las cosas claras pongamos toda nuestra fuerza en la construcción de un futuro mejor para todos, ¿sí? Porque también en este país en muchas ocasiones la vendetta permanente, las venganzas permanentes, los ajustes de cuentas impiden que se avance con la claridad y con la visión de futuro. Nosotros no vamos a perder el futuro sin dejar de hacer justicia en donde se deba de hacer. Una pregunta fundamental. Algunos PRIistas han brincado recientemente a la 4T aquí en Oaxaca y a la campaña de Salomón. ¿Qué mensaje le da? Mira, bienvenidos todos los PRIistas, los panistas, los PRDistas, incluso muchos ciudadanos que no se interesaban en la política son bienvenidos. Siempre y cuando no tengan cuentas que pagar porque esto no los va a salvar si es que saltan, si es que traen una cola muy larga, ¿no? Pero lo más importante que hoy lo que vamos a hacer es darle el timón a la sociedad. Si se quieren venir, qué bien, pero con un timón donde haya honestidad, donde haya transparencia, donde se ponga en el centro el interés del ciudadano y la ciudadana. Eso es lo fundamental. Por lo demás, sabemos nosotros que en este país pues un enorme sector de la sociedad hace algunos años estaba totalmente en el PRI porque era la única opción que tenían para hacer política. Pero hoy las cosas han cambiado y lo importante es bajo qué marco, con qué reglas, con qué programas, con qué perspectivas se puede hacer política. Y la falta la está marcando el presidente de la república, ¿sí? Con pactas de poner en el centro el interés de los ciudadanos y otra cosa muy importante, poniendo también mecanismos de ajuste y de decisión en manos de los ciudadanos, ¿sí? En este asunto de que cada tres años se pueda revocar el mandato, en Oaxaca va a estar con plena vigencia la etapa que está por venir. Dentro de tres años los ciudadanos y ciudadanas podrán votar si se revoca no el mandato del ingeniero Salomón Jara. Y estamos seguros que se va a hacer en positivo porque los hechos, las acciones políticas, los respetados, tienen que hacernos ganar la voluntad del pueblo. Esa es la diferencia. Aprecio mucho que me haya tomado la comunicación. ¿Dónde y cuándo va a ser el cierre de campaña? Mira, en este momento ya estamos haciendo cierres regionales en todo el estado pero dijéramos el cierre más emblemático más tradicional se va a hacer el próximo martes en la ciudad de Oaxaca en la Alameda de León. Ahí será el cierre dijéramos más simbólico ¿no? A las cuatro de la tarde pero eso será un cierre entre muchos más que se estarán haciendo en todo el estado. Le agradezco que nos haya tomado la llamada. Un abrazo y te agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Es la voz de Antonio Rueda referente local y nacional de Morena y coordinador de la campaña a la gubernatura del ingeniero Salomón Jara por la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca.